El propio Hayek, en La fatal arrogancia, pone un ejemplo muy famoso. Y es todo lo que quiere decir la palabra social. Social quiere decir todo. Y cada vez quiere decir más. Recuerdo que había una señora, una política española, muy simpática, muy grandota ella, ¿no? Y entonces un día la entrevistaron, la pillaron a la salida del Congreso, porque era diputada, y le dijeron, ¿usted de qué ideología es? Y ella miró a la cámara y dijo, yo soy social. Dije, caray, es una mujer grande, pero no tan grande, ¿no? No puede ser toda la sociedad ella, ¿no? La utilización de la palabra social es sistemática y normalmente buena. Se habla de diálogo social, de gasto social, bueno, de justicia social. Se supone que eso es como lo mejor del mundo. Siempre arrastra equívocos eso. Por ejemplo, el gasto social nunca es el gasto de la sociedad. Nunca es el gasto que la gente libremente hace. Se llama gasto social al gasto que hacen los políticos con el dinero que le sacan a la gente. O sea que debería llamarse gasto político y no gasto social. Lo mismo la justicia social. La justicia social es un concepto verdaderamente curioso, porque no la aplican ni los jueces, que se supone que son los que aplican la justicia, ni la sociedad libre, ¿no? La justicia social, entre comillas, es el dinero con el que los políticos le quitan a la gente y que lo redistribuyen. Pero es una justicia verdaderamente peculiar. ¿Cuándo habéis visto una justicia que no aplica en jueces, sino ministros? Verdaderamente es curioso. Más ejemplos os pongo. La globalización vista como amenaza. La palabra globalización arrastra un contenido de peligro. Es decir, uno dice globalización como quien dice víbora, araña, explosivo, peligro, amenaza. Cuando uno podría reflexionar y decir, caray, pero si globalización es que podamos comunicarnos mejor los seres humanos y tendremos más facilidades pues para relacionarnos con nosotros, con internet o con el comercio, con lo que sea, ¿no? ¿Por qué arrastra un contenido de peligro? Otra. Solidaridad. La expresión solidaridad es interesantísima y ha cambiado muy, muy radicalmente de contenido. Normalmente ahora, la solidaridad es una variable política. Es decir, solidaridad es lo que los políticos hacen con el dinero de los ciudadanos. Que es verdaderamente llamativo. Otra. La idea de que el Estado y la sociedad son lo mismo. Estoy seguro que habréis visto esta expresión utilizada en Guatemala también. La idea de que el Estado representa a la sociedad o incluso que es la sociedad. Me acuerdo que en España hubo una campaña electoral, una campaña de la, muchas gracias, una campaña de la, de Hacienda, de la Dirección General de Impuestos, hace muchos años. Y el cartel decía, Hacienda somos todos. Como invitando a pagar impuestos y tal, ¿no? Yo decía, qué curioso, ¿cómo que Hacienda somos todos? El mensaje este elude la consideración básica del Estado. La diferencia entre un Estado y una empresa. O entre un Estado y un club. La diferencia básica es que el Estado es obligatorio. Y un club no. El Estado no es como una familia. La familia, más allá de los, de la, de la infancia, es una institución voluntaria. Nos podemos ir de la familia. Nos podemos ir de un club. Nos podemos ir de una empresa. De un Estado no podemos ir. Hacienda somos todos, decía el cartel. Pues sí, claro, Hacienda somos todos. Pero pagarle a Hacienda no es optativo. Uno no puede ir al ministro de Hacienda y decirle, mire, he pensado bien. Y este año, pues, yo no voy a pagar impuestos. Pues porque me parece que el Estado no ha hecho las cosas bien. Y, en fin, yo creo en otra cosa. Yo he estudiado en la Francisco Marroquín. Yo soy liberal. Yo no quiero pagar impuestos. Lo meten preso a uno, ¿no? Lo meten preso a uno. No, el Estado es tan coactivo que tiene la coerción hasta en el nombre mismo de lo que cobra. Se llama impuesto. Que te lo impone tú. Que no es una elección. Este tipo de lenguaje normalmente no es... Uno no reflexiona sobre eso. Porque se supone, la retórica indica que el Estado es la sociedad. Y no es así. El Estado no es la sociedad. Lo mismo que, por ejemplo, el poder económico es una expresión sumamente equívoca. ¿Por qué? Porque el poder económico no es como el poder político. Un empresario puede ser muy rico, pero en competencia el empresario no puede obligarte a que compres tú su mercancía. No puede salir con una escopeta a obligar a la gente a que compre lo que la empresa vende. Tiene que persuadir. Tiene que convencer. Ese es el lenguaje de la economía. Ese es el lenguaje del mercado. Te tienen que convencer para que compres la mercancía. El Estado no. El Estado te obliga. Y si no pagas, vas preso tú. He visto un cartel hoy, ¿no? De propaganda del Ministerio de Economía de Venezuela, ¿no? Un señor con unos barrotes y tal, ¿no? Pues esa es la amenaza. El Estado te puede meter preso. Por lo tanto, jugar a que aquí el Estado es la sociedad, el mercado es como la política, las empresas son como un ministerio. No, no, tú. No, 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 no. Son radicalmente distintos. 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 Gracias.